La última pregunta, ¿qué te pasa con los calvos? Bueno chicos, segunda entrevista para el canal, le toca al señor Invictor. Espero que os guste mucho y sin más dilación, tú y yo, nos vamos para Madrid. Bueno Invictor, ¿qué tal? Encantado. Encantado, tío. ¿Nervioso? ¿Tranquilo? Un poco de todo. ¿Un poquito de todo? Sí. Vale. Vale, ¿conoces el formato de entrevista de Tiparraco? Cinco preguntas, sin censura, te gustan mucho, muy personales y tienes un comodín. Sí. Pues si no quieres responder una, usas el comodín y se anula. Perfecto. ¿Crees que vas a responder todas? Sí. Seguro. No creo que me incomode demasiado. Ninguna. Ya. Ahora me vas a incomodar. Me voy a ir a cuchillo. Después, tienes derecho a hacerme una pregunta. Vale. Vale, y yo no tengo comodín. Perfecto. Perfecto. Vale, pues empezamos con la primera. Te pongo un poco en situación, en contexto. Yo veía tus vídeos. Tienen una imagen de ti de que eres una persona muy segura, autoestima alta, decidido, hablas con fuerza a la cámara. Sí. Después te conocí en persona en el Arnold. Y la primera impresión que me dio es que te vi muy incómodo. De verdad. O sea, que no te suene mal, pero como que no cumpliste con las expectativas que tenía en persona con lo que yo veía. Yo pensaba que me iba a enfrentar, bueno, a enfrentar, a ver con una persona muy segura, con mucha decisión. Y te vi los ojos nervioso. Sí. No me mantenías la mirada. Y entonces lo que deducí es que este chico está incómodo aquí. Entonces mi pregunta es, ¿tú en el Arnold estabas muy incómodo? Incómodo no, sino que era una situación nueva, en el sentido de que yo cuando llegué, recuerdo que estaba con Marco Enca, el que era compañero mío de Ferox. De Ferox. Y me dijo, vas a flipar cuando llegues. Y yo, no, 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 ¿por qué me voy a flipar? O sea, yo realmente no me conoce tanta gente. Pero fue llegar y decir, Dios mío. Ahí está. Hola, para verme. Abrumador, quizás. Sí, fue algo raro, una situación nueva, algo que yo no me esperaba en ese sentido. Y como que estaba un poco como, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Sí, o sea, la primera vez que te exponías quizás a tanta gente que te pudieran conocer, ¿no? Sí, pero yo creo que es algo que aprendes a llevar, ¿sabes? Fue como el primer impacto, terapia de choque, de en plan, boom, mucha gente. Sí, pero a mí me dio esa impresión. Yo, por ejemplo, lo compartí con más personas que te vieron y en plan, como, yo lo que pensé fue, pues mira, este ambiente no es el suyo, porque tú tampoco eres una persona excesivamente, por lo menos el rumbo del canal lo ha sido cambiando, entonces a lo mejor está incómodo. Incómodo no, sino que está un poco, ¿cómo te digo? Fuera de mi zona de confort, en el sentido de, no sé, yo cuando iba al Arnold, lo típico, ibas a ver stands y eso, ibas totalmente de forma anónima, pero el momento que llegas allí y te das cuenta de que vas andando y eres uno más, dices, joder, ¿qué pasa aquí? Pero también era un poco saturación, ¿sabes? Yo creo que a ti te vi el sábado por ahí, ¿no? Me viste el sábado como a las 5. Saturación, sí, saturación, sobre todo. Es que el viernes fue duro, recuerdo, pero el sábado fue letal. Estás mentalmente cansado igual. Y el domingo, pues no viste el domingo. Me acuerdo cuando nos sacaron de fiesta. El sábado, del sábado para el domingo. O sea, que el domingo estás hecho un trapo, ¿no? Está hecho mierda. Tenía la voz jodísima, a lo mejor te diste cuenta. Sí, claro. De hablar tanto, de hablar alto, porque el ambiente de la feria se escucha muy alto. Pues yo llegué a pensar también, no te lo tomes a mal, pero que quizás estás incómodo porque el físico no era el que la gente esperaba de lo que habías mostrado en las fotos. Entonces, como que quizás tú te sentías que ibas a decepcionar en cierto modo las expectativas de las fotos. Entonces yo dije, es que este chico está incómodo porque quizás alguno, que la gente es muy así, o sea, a lo mejor te ha dicho, oye, pues no estás como en las fotos. No, 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 a mi caso, mira, yo tengo una teoría, y que es verdad, y te lo puedo decir mucho otros youtubers, que realmente los haters en persona no existen. Porque realmente tú te pones enfrente de una persona, y al final te digo que esa persona no es capaz de decirte lo mismo que te dice en internet. Pero tú tienes muchos haters. No. Porque tú tampoco tienes un... Yo diría que no, ¿eh? La verdad es que yo tengo una comunidad bastante sana. Bastante sana. Sí. Pero en el sentido del tema físico, no, además, fui porque digo, me apetece ir por conocer a los que son mis seguidores, pero yo no me esperaba semejante muchedumbre de gente, o sea, fue una locura. Y además que de la manera que te tratan de firmarme una camiseta, y yo como, Dios mío... Sí, o el mismo hecho de las fotos, es para qué quieres una foto mía. Sí, efectivamente, o a lo mejor, mira, me llamó a mí mucho la atención, y que dice mucho de un atleta, de Alberto Hiziano, ¿lo conocerás? Me suena. Es un pro. Claro, estoy yo allí en Ferox, y me viene a mí, Alberto Hiziano, un pro, a sacarse una foto conmigo. A pedirte la foto. Sí, y es como, Alberto, tío... Que la quiero yo contigo, que la quiero yo contigo. Exactamente. Y en cierto modo, eso es lo que hace un poco romper el estereotipo de a lo mejor el pro, o el tío enorme que tiene mucho ego, y te demuestra que hay un poco de todo. Sí, que hay gente humilde, aunque sean el... Al igual que hay el típico estereotipo de persona súper creída, también hay otras personas muy humildes. Yo creo que es necesario, porque al final, por este grupo de personas que a lo mejor son muy creídas, se tiene una imagen de lo que es el culturismo muy fea. Muy fea. Muy fea. De gente engreída, de gente prepotente... Y esto de cara a la gente es totalmente negativo. Tú si quieres vender un negocio o un sector, si lo vendes con esta imagen, la gente lo rechaza. Y más si es algo físico, ¿sabes? Porque al final físico choca mucho más. Y más el fitness, que choca mucho con la persona promedio, ¿no? Como que se tienen unos prejuicios sobre la gente que entrena... Y más que cualquier persona que haya estado un poco en el entorno, es chocar con mucha gente. En el sentido de, ¿y por qué haces esto? Y por qué no sé qué. Y explicación por aquí... Joder, y lo de las comidas, eso ya sé que no lo entienden. Es que yo, en cierto modo, vivido, como te digo, las dos perspectivas. Desde la más, la más, la más estricta, de decir, casi restringir, salir con amigos, y muchas cosas en el sentido, hasta estar completamente libre. Y al final yo creo que es un poco encontrar la forma en la cual tú lo vives con felicidad, ¿sabes? Entre encontrar el equilibrio de quiero vivir una vida más de ocio, y tener también mi hobby, mi pasión, y encontrar ese equilibrio, ¿sabes? El equilibrio es clave, es clave. Aristóteles. Vale, bien, duda resuelta. Vale, pasamos a la segunda pregunta. Esta te va a gustar. Porque yo te veo que saca como... No te voy a decir tu ira, pero es como que te toca la fibra sensible. Es como el tema de las feminazis. Yo he visto que te han llamado. Por lo que he visto, ¿eh? Sí. Misógino. Vale, eso es típico. Te lo han llamado. A día de hoy es... Fascista. Te lo han llamado, ¿no? No me equivoco. Sí. Capitalista. Eso sí. Eso un montón de veces. Sí, pero eso yo lo he llamado. No, no, que no es que sea malo. Yo te estoy diciendo lo que te han llamado. Sí. Entonces mi pregunta es... ¿Tú eres machista? ¿Te consideras machista? Para nada. ¿No? Absolutamente para nada. Yo considero que es que a día de hoy... Es como un comodín. Un comodín. Y en el momento que una persona a lo mejor te choca un poco o digamos que va en contra un poco de lo típico que se quiere oír en los medios... La demagogia, vamos. Fascista, sí. Básicamente todo eso. Y además lo de fascista a mí me hace mucha gracia porque es como, Dios mío, o sea, ¿cómo voy a ser fascista si...? Realmente, en el caso de España, yo a nivel de guerra civil, mi familia siempre ha estado en el bando republicano. Es como, ¿cómo voy a ser fascista? O sea... Es como decir, soy comunista, pero también eres capitalista. Es que consumes lo que es el capitalismo en sí. ¿Sabes? Por mucho que quiera estar fuera, estás dentro. Claro. Y todo lo que tienes te lo ha dado al capitalismo. Vale. Entonces la pregunta de machista, nada. Y te la llaman muchas veces, ¿no? En tu lucha esta con las feminazis. Sí, pero es que al final es... Como, yo qué sé, si te metes en el game mini te llaman nuf. Pues puede pasar, ¿sabes? Ya. Yo creo que el tema de lo que son los feminazis y tal es saber tratarlo, ¿sabes? Entonces, hay gente que sabe tratarlo y no sale, digamos, mal parada. Y gente que no sabe medir, a lo mejor, sus argumentos y sus palabras y sale muy mal parada. Pero es que yo tus argumentos los he visto siempre muy racionales y objetivos. Y aún así, que la gente sea tan de... Es como el insulto fácil, ¿no? En plan, cuando opinas distinto a mí, machista. Y has dado unos argumentos de peso, objetivos, con estadísticas, que joder, que eso es difícil de discutir. También lo que pasa es que al final, cuando tú estás tratando un tema, no sabes quién está detrás de la pantalla. Y muchas veces detrás de la pantalla, pues hay niñas de 14 años, de 15 años. Que bueno, es la típica persona que a todos nos ha pasado. Todos hemos tenido una época de decir, soy revolucionario, anticapitalista. Yo lo he sido. Antisistema. Yo lo he sido, lo he sido. Antisistema. En cierto modo las entiendo, porque a mí también me colaron en su momento ese tipo de cosas. Pero hay un momento que vas madurando, abres los ojos y dices, hostia, no es cuestión de ser una cosa o de ser otra. Es de tener cabeza, sentido común y lógica, en el sentido. Y tener un sentido de convivencia común. Y con el tema de machista yo no lo creo para nada. ¿Y sufriste mucho ataque cuando en esa época? Que hiciste un par de vídeos y un vídeo respuesta, incluso a una chica que la dejaste hecha un trapo. Que era una chica, no como tú te acuerdas, recuerda. Sí, Lola, sí. Que le hiciste un vídeo respuesta, punto a punto, de todos sus argumentos y era como que a cada argumento un trapo. La verdad no mucho, es que al final te acostumbras, ¿sabes? ¿Hablaste con esa chica? No. ¿No se puso en contacto contigo? No, es que al final eso es una, como te digo, es prensa, es institución. Realmente no es una chica que tiene un canal, sino que es un canal, digamos que de un medio BuzzFeed. BuzzFeed es un... Eso viene de Estados Unidos. Ah. Y ese canal, pues digamos que pone a esa chica que es la imagen y ya pues hace los vídeos. Para ese vídeo. Efectivamente. Es como un telediario. Vale, vale, no es tan personal como en nuestros canales quizás. Claramente. Vale, vale, vale. ¿Hablamos un poquito de fuentes de ingresos? Sí. Mola, mola. No quiero que me digas cuánto cobras al mes, ni tu capital total, nunca te preguntaría eso. Pero sí que me gustaría que desgloses las fuentes de ingresos, si puedes, en porcentajes, un poquito cercanos. Por ejemplo, de YouTube, un 50%, que no va a ser que no. Sí. Porque dale una puta mierda con las visitas. Depende. Depende. Sí, pero bueno, un 50% no creo que venga de YouTube. Entonces, un poquito de tus fuentes de ingresos y cuánto porcentaje cubre. A ver, yo diría que el mayor porcentaje, Pegasus, sin lugar a dudas. O sea, a ver, yo podría llevarme mucho más. En el sentido de, podría haberme organizado con mucha menos gente y ganar mucho más yo. Pero prefiero delegarlo en otras personas, pagarles a ellos y llevarme yo algo menos. Y tampoco, yo qué sé, es un porcentaje bueno, ¿sabes? Porque es, viendo cómo estamos nosotros en España, dices, para qué te quejas y realmente tú lo único que haces es un poco administrar. A veces un poco responder correo y estar al tanto de lo que pasa y si funciona bien. Pero tampoco representa un esfuerzo para mí. Luego, yo diría, en segundo lugar... Pero, ¿qué porcentaje tiene Pegasus? Si me puedes decir un porcentaje del total. ¿50% quizás? No, 40, diría yo. ¿40? 40. Depende del mes. Es que hay meses que a lo mejor un montón de gente, a lo mejor otro mes... ¿Tenéis un cupo límite para dar así unas asesorías? Tenemos, a ver, es que el problema que tenemos actualmente es que queríamos tener un límite de 100. ¿Sabes? 100 personas. 100 personas. ¿Cuántos tienes a tu cargo? ¿Cuántos entrenadores personales? Bueno, dos. ¿Dos personas? Dos. ¿Para 100? Para 100. ¿Y tú crees que a veces se puede dar una asesoría con buen feedback y personalizada? Ahí es a la clave de Pegasus. ¿50 personas por cabeza? Totalmente. Me parece muchísimo, eh. Hazme caso que funciona. Para contestar correos, dudas, estar encima... Ahí estoy yo. Hostia. Sí que se puede, eh. De verdad. Esa es la clave de Pegasus. Yo soy Jami Socio y esto es cuestión de coger un calendario, repartir a todas estas personas durante cada día y un día cada uno, ¿sabes? Ir pim, pam, pim, pam. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Treinta días. Sí, como turnos. Como una empresa de los turnos. Sí, yo Pegasus lo estructuré en el sentido de quiero tener un sistema que sea eficiente, ¿sabes? Normalmente yo me di cuenta, porque yo con mis socios al final era mi preparador, ¿sabes? Sí. Y todo surgió de esto. Digo, yo tengo un público, la gente me pide que recomiende, digamos, que gente que me puede preparar, ¿por qué no le damos algo que pueda solucionar este problema, ¿sabes? Porque la gente, quieras que no confía mucho en ti como persona pública, digamos. Sí. Y yo digo, bueno, podemos sacar beneficio, tanto tú como yo. Vamos a estructurar algún tipo de sistema que nos permita, digamos, que llevar una cantidad buena de personas y de esta manera sacamos beneficio. Entonces, estructuramos un sistema que lo que hacía era simplificar el asesoramiento al máximo. Yo me di cuenta que con el tema del asesoramiento había mucha pérdida de tiempo en el sentido de buscar dietas, preparar cosas. Lo que hicimos fue preparar excels para el tema de lo que es hacer las preparaciones, que quedara todo automatizado. Tener luego un sistema interno en el cual todo queda almacenado con pesos, la rutina que ha tenido esa persona, dietas, fechas, fotos, todo automatizado. Sí, una base, ¿no? Y que mi socio sea levantarse por la mañana, entra en el perfil, le pone un calendario de tocan estas personas, hacen esas preparaciones y fuera. Entonces, no es cuestión de si se puede o no se puede, es cuestión de administrar el tiempo. ¿Y cuántas personas lleváis? Actualmente creo que son 70. ¿70 personas? Sí. Son mucho dinero entonces, ¿eh? Sí, bastante. Si he hecho cuentas, me sale mucho dinero, un 40%. A lo final hay gente que confía en ella. Yo en mi socio confío totalmente. O sea, yo lo he podido mencionar en Cristian, además es un tío trabajador. O sea, cumple y cumple. Porque a lo mejor das con una persona que no es trabajadora, se le olvida que hace la preparación de uno, la preparación de otro. No, pero la seriedad es clave en un negocio. Es lo primero. Si es verdad que a lo mejor nosotros queríamos dar un enfoque, como te digo. A ver, yo investigué el mercado, precios, ¿qué ofrece? Y digo, tenemos que un poco situarnos de inicio en un precio, digamos, que sea entendible como bajo y una vez vista la demanda y cómo funciona el tema de resultados de la gente, ya a partir de ahí vamos un poco ajustando el precio, pero empezando desde abajo. Porque al final con tema preparadores te vamos a mirar 200, 300... Sí, depende un poco el caché de la persona. Pero si al final todas las preparaciones ven de Estados Unidos, todas, o sea, todo es un copia y pega al final. O sea, nadie inventa nada. Lo que realmente están haciendo los preparadores de aquí son copias de otros preparadores de Estados Unidos que ha funcionado y lo traigo aquí, ¿sabes? O sea, como el tema, yo que sé, típica rutina que te traen aquí a España y dices, oh, esto es totalmente novedoso, no, esto lo han cogido de algún tío... Todo está inventado. Sí, al final es eso. Y es un poco ajustarlo a la persona. Vale, entonces un 40%, ¿puedes desglosar los demás? 40, yo diría que, a ver, 40... 30, a lo mejor, Procis. Procis. Sí, Procis está haciendo muy bien las cosas en ese sentido. Porque lo que pasaba con los patrocinadores antes de Procis es que no valoraban el trabajo de la influencia. En el sentido de que a mí me han llegado ofertas en las cuales, hola, te doy 4 botes de proteína al mes y tú me haces un montón de publicidad y Procis lo que hace es entrar en el mercado y decirte, te voy a valorar lo que haces, te voy a pagar bien y por lo tanto vente conmigo. Tienes un sueldo fijo, entiendo, más la comisión. A ver, eso no se lo hagan a todo el mundo. Yo tuve que negociar todo de forma dura, el tema del sueldo fijo. A ver... Es que eso es clave. A mí eso me parece lo mejor. Lo más interesante. No te creas, no te creas. En Procis vas a ganar más con el variable que el fijo. Sí, pero el fijo siempre lo tienes. Sí, eso sí. Entonces, tienes un fijo si eres, digamos que alguien un poco a nivel de influencia top y luego tienes un variable que es el del código y el código lo que hace es darte un porcentaje que al final es lo que más factura en cierto modo y es un poco una guerra eso totalmente de interna y que fomenta que la empresa siga creciendo porque al final todos tenemos nuestro código y todos competimos en un mercado. Incluso entre vosotros, en plan a ver quién hace más spam para que usen mi código en vez de que el de titán. Efectivamente, sí, efectivamente. Pero al final eso lo que te digo es cuestión de tener una estrategia de por qué te usan el tuyo y no el del otro. Pero tú, por ejemplo, no fomentas mucho el spam, el auto-spam. ¿Por qué? ¿Sacas muy pocas historias comparado con otros que están todo el día? Prácticamente todos los días te sacan las promociones. Es que yo siempre tengo la teoría de que en todo, si la gente está haciendo una cosa, tienes que hacer lo contrario. Porque al final si no vas a ser uno más. Tienes que diferenciarte de alguna manera. Porque si no al final eres uno más dentro de lo que es. Claro. Entonces un 30, un 40 y el otro 30 entonces las visitas. Sí, yo diría que YouTube. Pero es que luego también hay más fuentes de ingresos también. ¿Puedes contarlo? Sí, Twitch a lo mejor. Y bueno, se van a cabrear en YouTube, por decirlo. Bloqueado a nivel mundial el vídeo. A tomar por culo canal de Piquito. ¿Y qué más? Pues yo qué sé. Luego a lo mejor la bolsa sí que lo he dejado porque yo con eso tengo mucho vicio. ¿Jugas en bolsa? Sí. Eso te gusta a ti, ¿eh? Demasiado. Pero a ver, es que el problema que tengo es que no sé controlarme. En el sentido de que entro y no salgo. De ponerme con el ordenador, ¡pua! Pero puedes hacer como guardadas. En plan, si bajas aquí vendes automáticamente, ¿no? Sí, claro. Es top loss y tal. Pero el problema es que cuando te gusta, te acabas sorbiendo. En el sentido de que estás todo el rato en la noticia. A ver qué pasa aquí. A ver si esto sube bajo. Todo el rato pendiente. Y al final, con el tema de la universidad, con el tema YouTube, dije, Víctor, espérate cuando acabes, ya volverás a entrar en esto porque es... Pero al final en bolsa yo siempre he opinado que hay que jugar un capital que no dependas de él, ¿no? En plan de, pues, 10.000 euros que no me sacan de pobre, no me importa perderlos, me los puedo permitir y arriesgar con esos 10.000 euros y no jugar con más. Totalmente. Si el problema de la bolsa muchas veces es que la gente entiende como si fuera un juego y no es un juego. Hostia. No es para nada un juego. Hubo muchos suicidios en no sé qué año, con una caída de la bolsa. Increíble, ¿eh? Sí, pero al final la gente se juega mucho dinero. Sí. Y es como, tengo todo y finalmente... Pero aunque pierdas todo, Juan, que he empezado tarde abajo, pero vuelve a suicidarte, como... No soy nadie sin dinero. Dinero toca mucho tiempo. Sí, ¿eh? Ya, me debes ser gente de alto poder adquisitivo. Vale, muy bien. Esas son tus fuentes de ingresos. La verdad es que son diversas, ¿eh? Pero es que luego tienes más cosas. Y es que depende. Yo siempre todos los meses estoy buscando algo. Bueno, y luego los posibles sponsors, ¿no? Como publicidad externa. Sí, sí, sí. Pero tampoco te he visto ya a ti con ropa, ni con relojes, ni... Nada. Poco, pero... Pero te vienen ofertas y las descartas porque no son afines a ti, o... Ahora sobre todo con mi segundo canal. Me están llegando muchas ofertas. Pero al final es que tú no te vas a poner a vender algo que no crees en ello. A mí, yo me siento mal. Esa es la filosofía noble. Mira, yo me ha venido a lo mejor, pues, yo qué sé, marcas de ropa, pero es que yo no me pondría esto ni de coña, ¿sabes? No, yo qué sé, otras cosas. Solo Amporeo. Amporeo es marido. O yo qué sé, pero... También me ha llegado a venir, además, ofertas duras. Es decir, esto, hostias... Empresas de... No, esto, de capital riesgo, ¿sabes? De las de jugar. Sí. Entonces, yo con eso digo, yo tengo chavales que me están viendo. O sea, yo no puedo venir y decirle a los chavales, confía en esta empresa que va a invertir en tu dinero cuando pueden perder dinero. Yo no me lo juego con eso. O sea, al final... Sí, la oferta era de la hostia, ¿sabes? Yo me voy a pedir una pastón, pero no... Pero eres responsable, al final, con lo que vendes. Por ejemplo, mira, a lo mejor una empresa, un broker, un broker de bolsa, sí que estaría dispuesto a anunciarlo, porque al final es voluntario, ¿sabes? No es una persona que te está gestionando, eres tú el que decides entrar y los menores no pueden entrar ahí, ¿sabes? Porque para poder invertir en bolsa tienes que tener, ¿cómo te digo? Más de 18, además de 18, tienes que tener, ¿cómo te digo? Te piden algún tipo de, ¿cómo te digo? Factura de luz, algo así que garantice que tú tienes unos ingresos y que se domicilan en esa cuenta. Sí. Y es un chaval así de... Viviendo con sus padres no lo tiene. No, 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 no lo tiene. Pero en otro tipo de sentido es como te la jugas mucho. Ya. Y hay que tener también un poco de ética. Es el problema de todo esto. Yo creo que si tienes un mínimo de respeto a tu audiencia tienes que ser responsable con lo que publicitas, ¿no? Algo como mínimo que tú lo usarías. Que creas mínimo. Y que creas. Ese es el verdadero respeto. Esta gente que es teletienda, que te mete todo, aunque no lo use, pues al final, pues bueno. Y al final que ese tipo de marketing no sea positivo. Si las marcas incluso se dan cuenta de eso. No quiero que me vendas o algo así, no simplemente hazlo de forma natural. Y tú te fijarás. Tú ves a otros, yo que sé, a otros youtubers, a Auronplay. Es más, recientemente Auronplay ha hecho una colaboración con una marca que yo la hice hace tiempo. La aplicación está en Safari. O algo así. Sí, para un vídeo. Y son gente seria, gente que funciona bien. Y al final es una colaboración divertida, ¿sabes? Que tú eres capaz de meterla en tu contenido. Y que encaja, eso es. Que funciona bien y no esforzado. Entonces, esa es la buena publicidad. Pero a mí me acuerdo que me enviaron de Badoo. Y digo, ¿qué hago yo con Badoo aquí? Badoo es de uso mundial, ¿eh? Sí, ya, pero... Que levante la mano que no ha usado Badoo. Como venga, lo que ganó en Badoo. Y de cierto modo yo con eso me abrió mucho los ojos. Porque digo, hostias. Entonces, todos estos vídeos que han hecho otros youtubers es porque les han pagado. Y digo, hostia. Joder, tío. Eso es de primero de... Yo era inocente. Hostia, no me lo esperaba. Yo era inocente cuando tenía, yo que sé, de 16-17 años. Digo, pues bueno, lo habrán hecho porque le gusta la aplicación. Pero luego dice, hostia, es que hay una... Os dejo el link en la descripción. He encontrado una página muy chula. Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Vamos a cambiar de pregunta. Referente al rumbo de tu canal, tú empezaste con un canal que era bastante fitness en su totalidad. Y luego ha ido cambiando el rumbo a ser como un canal de entretenimiento con ligeros tintes a fitness. Pero realmente es un canal ya de entretenimiento. Es que es una apuesta muy complicada. Entonces, me gustaría saber el motivo. A ver, de inicio yo era fitness, 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 fitness. Pero muy fitness. Pero a nivel de que tú era fitness. Y lo que me pilló en la época de competir, justo. Y claro, no estaba mal, pero yo recuerdo que a mí con eso no me veía casi nadie. Me costó llegar a los mil suscriptores año y medio. Con ese contenido. Sí, sí, con ese contenido. El punto de inflexión fue decir, esto no funciona, hay que cambiar. Y fue empezar a meterlo a las videocreacciones, empezar a hacer entretenimiento. A partir de ahí fue una locura. Pero videocreacciones dentro del ámbito fitness. Sí. Bueno, entonces dentro también está un poquito la temática. Pero luego, ¿cómo es que expandiste? Porque en Invictora se acabó metiendo vídeos de las feminazis, por ejemplo. Que eso no tiene nada que ver. Técnicas de cine, cosas un poco muy diversas. Pero es que yo lo que vi, es algo que me di cuenta hace bastante tiempo, es que la comunidad estaba empezando a quedarse obsoleta. Y yo hice un vídeo sobre eso. O sea, vamos, lo ves, o sea, lo dije hace año y medio y ves la comunidad y dices, algo está pasando. Siguen creciendo canales que suben, pero hay canales que eran insignia que ahora dices, ¿qué pasa con ellos? No son relevantes ya. Totalmente. Entonces dije, aquí pasa algo. Y lo que pasaba es que todos los canales hacían lo mismo. Vídeo, venga, ¿qué rutina es mejor? Vídeo, entrenando, no sé qué digo. ¿Qué puedes aportar distinto? Pues coge un tipo de contenido que te gusta, como el que tenía a lo mejor AuronPlay, Quismichu, Jordi Wilde, coge eso, adáptalo al fitness, se te da bien, lo haces bien y te haces tu hueco diferenciándote de alguna manera. Porque de la otra manera vas a ser como, yo qué sé. Copia y pega. Sí, los otros 10 que están haciendo exactamente lo mismo que tú y vas a decir lo mismo que están diciendo ellos. Pero entonces fue una estrategia premeditada. O sea, tú analizaste el mercado, dijiste, esto no funciona, tengo que diferenciarme y traigo... Lo que está pasando en el canal es premeditado totalmente. Cien por cien. Es más, yo lo que he hecho es poquito a poco ir metiéndolo, porque sé que si lo meto de golpe va a ser como mucho rechazo. Y poquito a poco es como te voy diversificando lo que es el canal, te mantengo fitness, pero te empiezas a meter más cosas poquito a poco. Sí, aún así yo sí que me he fijado unas veces comentarios de gente de, joder, ya no subes nada fitness, un poquito quizás los del comienzo. Sí, un poco, pero es que al final YouTube es... es un reciclaje constante de gente. Tú tienes ahí tu número de suscriptores, pero al final no es lo de siempre. Hay gente que a lo mejor te ve un mes y te deja de ver. Y que un vídeo no puede gustar de todo el mundo, cuando te sigue 200.000 personas... Y que al final siempre tienes que hacer lo que te gusta. Si llega un momento que te empieza a saturar un tema, puedes volver con él luego en un futuro, pero no puedes estar haciendo cosas que te pide a la gente si no te sale a ti. Y hay mucha gente que se obliga a hacer un contenido porque funciona, da muchas visitas, pero se nota quizás forzados. Eso pasa en la comunidad de los videojuegos. Hay gente que se le ve que juega al Fortnite y a lo mejor no es su juego, es The Calf of Duty, pero es lo que da visitas al año. Entonces, ahí va directo. Vale, pues bien. Muy bien, vamos a pasar a la última pregunta. Y vamos acabando ya. Mira, hace poco, relativamente, igual un año quizás, el tiempo pasa rápido, dijiste que ibas a hacer un cambio bestial. Hostia, sí. Voy a mutar, me he comprado esto, como una marca que vendía comida ya preparada con las calorías, los macros, te iban a sponsorizar en cierto modo o la preparación. No, pero fueron un par de meses simplemente. Ibas a prometer un cambio bestial, ibas a mutar y ¿qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? ¿Que no se ha vuelto a hablar del tema? Ahí, el problema fue que fue cuando entré directamente en el mundo de la empresa, saco. Fue cuando empecé con Pegasus, empecé con todo y dije, Víctor, o esto o lo otro. Y me quedé con lo otro. Porque digo, esto lo puedes hacer en el futuro, otra vez de nuevo perfectamente, pero esto te puede venir ahora o no te puede venir nunca. Además que en su momento con Pegasus fue jodido, porque al principio, claro, era mucha inversión. O sea, una página así, pues te puede valer 20.000 euros. Y para un chaval como era yo por entonces, una de dos. O te viene un inversor o es complicado sacar 20.000 euros. O sea, yo realmente, ganando bien de dinero, llevo relativamente poco, menos de mayo. Si cuando te metiste, quizás todavía no habías pegado el boom boom del todo en cuanto a ingresos. Lo más que es lo típico que me dicen a mí, me dicen, carajo, si ganas tanto dinero, ¿por qué estás viendo con tus padres? Y digo, joder, es que llevo 6 meses ganando esto. Déjame hacer un colchón y luego ya me voy. Exactamente, no, pero tampoco en ese sentido. A mí muchas veces es un fallo muy grande cuando empiezas a ganar bien de dinero el querer cambiar tu vida radicalmente. Tienes que meditarlo bien, decir, esto va a ser sólido en el futuro y en el momento que lo veas claro, decir, ahora sí. Claro. Es más, yo para 2019 me estoy planteando bastante cambios y yo creo que va a haber tanto Y sobre todo, y que sea sostenible también. Sí. Porque quizá hoy cobras mucho, pero mañana tienes la incertidumbre. Es lo que me dicen a mí muchas veces, Víctor, deja la carrera, vete a Andorra, no sé qué. Fuera impuestos. Y digo, joder, déjame acabar la carrera porque esto al final es que no sabes cuánto te puedo durar, si es que somos juguetes a disposición de la gente. Yo no te puedo cansar. Hay que tener los pies en la tierra siempre. Totalmente. Porque esto se puede ir a la mierda en cualquier momento. Y ya no solo eso, que dependes de YouTube. Si YouTube de repente se va, ¿qué? Pero bueno, tú en cierto modo ya estás un poco asentado fijo con el tema de la aplicación. Es una aplicación, no, de Pegasus, ¿no? Es una aplicación. Sí, tenemos esa aplicación, pero es web. Pero ¿se puede descargar al móvil? No. ¿No? No. Y eso sería la hostia. Pues es claro. ¿No te lo planteaste? Sí, pero es una aplicación. Hoy en día las aplicaciones es lo que se lleva. Sí, lo que pasa es que es una inversión gorda. Porque al final es un sistema muy complejo adaptarlo a una aplicación. A una aplicación comprimida. Mucha tela. Pero entonces volviendo a la temática, achacas que tu cambio no físico ha sido por falta de tiempo. Totalmente. ¿No crees que es un poco excusa? No, no, excusa para nada. ¿No crees que es un poquito la excusa fácil? No, porque mira, cuando realmente tú te levantas, te toca ir a entrenar y te toca ir a la universidad, estar seis horas, bajar a Madrid, si en mi caso son cuarenta minutos, hora y media, luego tienes que grabar vídeos, editar los vídeos y luego encima tienes algún que otra cosa de negocios, no tienes tiempo. Tienes dos canales. Es imposible. O sea, llega un punto que o te literalmente vives para esto y no duermes, eso es imposible. Es más, a mí me quitas la carrera y es como te puedo llevar una preparación perfectamente. Porque tienes mucho tiempo, mucho espacio. Pero claro, es que al final te das cuenta de que la gran mayoría de los influencers fitness viven de eso, viven por y para eso. Pero cuando tienes más cosas, es lo que yo planteo muchas veces, claro. Con el tema de las preparaciones, por ejemplo en Pegasus, adaptamos mucho todo eso a lo que es la gente, porque al final muchas personas dicen, sí, yo quiero llevar un cambio, pero no todo el mundo puede estar todo el día en casa haciéndose comidas. Entonces, hay que adaptar un poquito a la gente, a la que trabaja, a la que trabaja de noche. Hola, adiós. Claro. Disposición, vamos. Totalmente. Vale, entonces ese es el motivo principal. Mucha gente, porque cuando yo puse la historia de, oye, decidme preguntas chicos, para ver qué le podemos decir, mucha gente la achaca como que quizá el esfuerzo que estabas haciendo no estaba a la altura de los frutos obtenidos, como que quizás no estabas teniendo a la altura un físico de la comunidad fitness, porque tú te consideras que tienes un físico a la altura de la comunidad fitness. No, 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 no. Yo ahora mismo considero que tengo un físico atlético, funcional, pero la comunidad fitness está en otro lado. Totalmente. Y lo bueno es que en cierto modo tu imagen no depende de tu físico. Tu imagen es de laboratoria, del contenido y no del físico. Y eso es lo que he querido siempre. Yo estoy siempre a mis seguidores. No me sigues por el físico. No me sigues. Es muy esclavo. Porque voy a tener épocas de que me va a dar por ello y épocas que no me va a dar por ella porque me conozco. Y voy a tener tiempo, a lo mejor no voy a tener tiempo, pero es que te haces clavo. Y de hecho muchos canales insignia que han dado el bajón, si te fijas, en cierto modo ha ido acompañado de la pérdida de cierto físico. Y al final no hay que ser cortoplacista. O sea, tú piensas que, claro, sí, ahora yo tengo 23 años, pero ¿quién te dice que en 8 años puedas hacer eso? O que no quieras seguir haciendo. Que no quieras seguir. Que no te motive, que tengas una familia y digas, pues ya no es mi prioridad. Efectivamente, mira, Andrés Suita, de repente, desapareció. Sí, la verdad es que ahí fue algo personal, algo había de detrás ahí, para desaparecer así. Sí, con Andrés en su momento hablé y yo creo que le estaba un poco ya saturado de lo que es las redes y todo. Lleva mucho tiempo también, era de los primeros. Sí, de los primeros. Bueno, te toca tu pregunta. Uf, tus seguidores lo van a agradecer mucho. Uy, Dios. ¿Qué pasó con el famoso vídeo de Power Explosive? Me caguela, de hecho. ¿Qué pasó ahí? Es que siempre igual, la gente ya lo tiene medio olvidado y lo vuelve a sacar. ¿Qué pasó? Vamos a ver, mi opinión sobre él nunca ha cambiado, ¿vale? Siempre es la misma. Una persona que aporta mucho, pero para mí, pues obviamente, ha estado sustentado bajo química, ¿vale? Ya está. Es mi opinión. Y no la voy a cambiar nunca. Sí, sí. Mi opinión. Mucha gente la respeta, otra no, mucha gente la comparte, otra no. Cuando yo subí ese vídeo, vamos, la gente no es de piedra, yo no soy de piedra. A pesar de que muchas veces en los vídeos puede hacer un poquito el personaje, ser más malo, sustituir un poco el odio, porque al final eso vende, pero yo no soy de piedra, tío. Totalmente. ¿Vale? Yo había hecho cuatro vídeos exponiendo mi opinión. Había quedado de sobra ya. Se puso en contacto conmigo. Hablé en persona. Yo ya tenía contacto con él previamente de foros, quieras o no. ¿Cómo decirle alguna vez? Yo soy mayor que él. Yo en cierto modo le he visto. Le he visto desde los foros, lo que aportan los foros, a triunfar en YouTube. Entonces es como que le he visto crecer. Entonces en cierto modo al final un poquito de cariño o simpatía tienes. Había dado mi opinión de sobra. De hecho es con la gente, con los que más me he cebado ha sido con el Dinamita, como le digo yo al pobre. Pero bueno, es para el toque así de humor, el Dinamita. Entonces él se puso en contacto conmigo y hablamos por teléfono. Se ha cortado. Entonces él se puso en contacto conmigo vía telefónica y estuvimos hablando casi una hora. Casi una hora. Y al final pues yo es que no soy humano. Después de la llamada yo tenía el vídeo ya programado para publicarse y no me apetecía. Y luego expliqué. Digo, no significa que haya cambiado de opinión. Si yo tengo la misma opinión, pero joder, entender que no me apetece. Vale, hablar con esa persona ya sabéis mi opinión. Es simplemente un vídeo más de humor. Pero era duro, era duro en plan... Sí, era un poco duro porque era un vídeo como de cuento, yo narrándolo con la música de cuento, de fondo y tal, y un poco desde los comienzos hasta el final y metiendo puyas constantemente. Pero bueno, al final se reducía que todas esas puyas iban en la misma dirección, de que no es natural y no ha sido noble con ese aspecto. Entonces digo, chicos, mira, pasa vuestro, no me apetece de subirlo, pero ya sabéis mi opinión, no la cambio. Pero aún así la gente, intolerante a más no poder. Yo entiendo que, joder, si cambias de opinión digas, pues qué poca personalidad. Pero no he cambiado mi opinión, simplemente no me apetece subirlo porque me ha tocado la fibra sensible. Es que eso es un problema, eh. Yo me lo he dado muchas veces que la gente presiona mucho a que seas malo. Claro, y no se ponen en tu situación. Sí, sí, totalmente. ¿Qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres? Y me lo echaban mucho en cara. Entonces por una temporada dije, bueno, pues como ya he dado mi opinión, dentro de lo que cabe es el que más aporta, aporta contenido de verdad, aunque bueno. Entonces dije, pues voy a dejarle un poco de lado, como que firme una tregua. ¿Qué es lo que pasó? O sea, que tiempo después, conflictos personales o como quieras llamar, vi ciertas cosas que no me gustaron. Y no me sentía bien conmigo mismo porque en cierto modo pensaba que él había conseguido lo que quería. Al hablar conmigo, apelar mi corazón. Y que me había silenciado a base un poco de demagogia, ¿no? Como que me había dicho lo que quería oír, un poco ahí indagando, en plan ahí eres muy buen tío. Y entonces dije, esto es, no puedo con mi edad haber caído en esto. Entonces con el tiempo se me pasó y dije, no, no me puedo silenciar, yo soy un pirata, tengo que mantenerme así un poco auténtico. Y al final lo que me diferencia de los demás es una persona que soy un poco en ese sentido pirata. Entonces volví un poquito a la carga. Pero bueno. Al final todo es por el show. Yo lo diré muchas veces, soy un personaje. Sí que es cierto que pienso lo que digo. O sea, te diría lo mismo a ti tomando algo que lo que digo en los vídeos. Lo que pasa es que muchas veces la forma de hacerlo, las formas... Sí, la exageración. Busco suscitar odio o incluso caer mal. A mí muchas veces que piensan que voy gritando por la calle. Claro, buscas un poco repercusión, porque al final ¿cómo creces? ¿Creces siendo comedido? No, tienes que generar repercusión. Si eres comedido no vendes, eres aburrido. Claro, si eres ahí, entonces pues bueno, yo soy un personaje en ese modo, pero pienso eso. Y esa es más o menos la historia. No es para tanto. No es para tanto. Simplemente fue una llamada y que después de la llamada el vídeo no lo publiqué porque no me apetecía. Y luego tiempo después volví a darle caña. Ya está. Y no he vuelto a hablar con él ni nada. Y tampoco me ha bloqueado de ninguna red ni nada. Es un tío que bueno, dentro de lo que cabe, voy a hablar. O sea, como ya le doy caña, también digo las cosas. Bueno, acepta mucho la crítica. Ya está bien. Ni te tira un vídeo, ni te denuncia. Da igual que uses su material. No te tira nada, eh. Tiene un par de huevos para eso, eh. Ahora no me gusta nada. A mí, mira, me han hecho algún vídeo insultándome y lo acepto. Lo acepto. No lo tiras, ¿no? No usas el partner ahí. No, pero es que me parece de chivato, de niño pequeño. Claro. No, no, es como acéptalo. Ya está, te han insultado por esta. Te expones a la crítica y ya está. Es que es el intolerante, de cierto modo. Pues tiran muchos, eh. A mí no me gusta eso nada. Es que creo que rompe la esencia de YouTube en el sentido de, yo quiero hacer una vídeo de relación, ¿por qué me la tiras? Además que la esencia un poco también. A la gente le gusta, joder. Claro. Un poquito el beef entre youtubers. Un poquito ahí sano. Sí, porque la nueva ley, ¿qué quieren poner? El tema de la vídeo de reacciones y eso, está jodido. Sí, como que ya no puedes utilizar absolutamente nada, ¿no? Nada, nada y noticias. Pero yo creo que eso no va a salir adelante, porque no tiene ni pies ni cabeza. Ni tampoco es factible en la práctica. ¿Cómo controlas? El hacer algo para que controle todo eso. No puedes tener una inteligencia artificial a tal nivel que te controle eso de forma oficial. Y si la tiene, funciona mal, porque mira como lo de capar los vídeos de las narices de la monetización. Subes un vídeo, un villancico, no opto para todos los anunciantes. Que es un villancico, no opto. Porque te meten en una lista negra. Es el tema de los más 18 y eso. Yo cuando borré los más 18, de repente el canal empezó a hacer buf. Sano. ¿Qué pasa? Hace mucho tiempo estaba así. Sí, eh. O sea, YouTube te tenía ahí como, este tío tiene la lengua un poco larga. Totalmente, pero es que yo creo que te meten como en una lista. Tienes muchos vídeos con más 18, te meten un cajoncito y de ahí no sales. Como que estás vigilado y todos los vídeos te tienen que revisar, pero no los revisan. Eso es mentira, la revisión manual. Es imposible. Es que no es humanamente posible que una persona físicamente revise el vídeo y se lo vea entero. Que digo, metes una chapa de 30 minutos y ves a un ché cagándose en ti con el café ahí diciendo, me cago en la leche, bendita. A mí me han llegado a revisar un vídeo a la una de la mañana y digo, es imposible. En plan... Bueno, pero sí, pero de otro país quizá... No me entiende. Igual en inglés y en castellano, me ha tocado aquí revisar uno en castellano y no entiende una mierda. O tienen monos ahí revisando. Oye, pues está muy a gusto. Lo mismo digo. La última pregunta, ¿qué te pasa con los calvos? ¿Con los calvos? ¿Eh? ¿Cuántos vídeos has hablado de los calvos? ¿Con tus amiguitos estos de Foro Coches? Es que lo de Foro Coches es una enfermedad. ¿Pero qué os pasa con los calvos? Tú sabes, de repente yo te veo un videoreacción de fallos en el gimnasio. Y de repente te empiezas a... Pero de una manera digo yo, pero esto es de cabrón ya porque se parte... No es una risa fingida, no. De repente se mata no sé quién, vale. Se mata no sé quién. Y de repente un pobre calvo que se le cae la multipower. ¡Un calvo! ¡Un calvo! ¡Un calvo! Y yo en casa así viéndolo digo, bueno, vale. ¡Un calvo! Cuatro veces. Y yo, vale, ya. Y luego en los comentarios, ¡el calvo! ¡El calvo! El Foro Coches te lo juro que te absorbe. O sea... Pero como que te ha transmitido eso de los calvos. No, es que los calvos fue una moda. Una moda en la cual dio por los calvos y fue como a lo mejor tres meses todo en hilos de calvos. ¿En Foro Coches? Sí, en Foro Coches. Claro, entonces eso repercutía en tu canal, ¿no? Total, total, total. O sea... Es que tú llevas el Foro Coches muy dentro. En tu temática muchas veces se ve guiños, ¿no? A mí en Foro Coches muchas veces me han dicho, hay que encontrar con la cuenta de Invicto, no sé qué. Y me buscan mucho. Pero hay muchos hilos de, ¿cuál es la cuenta de Invicto? No sé qué. Pero tú en Foro Coches te llamas Invicto. No, que va. Te llama... Me llamo de otra manera. Para ir ahí en la sombra, ¿eh? No, pero también mola. A ver qué dicen de mí estos cabrones. No, pero en cierto modo Foro Coches mola porque es auténtico. En el sentido de que si te tienen que insultar, te insultan. Es auténtico, pero el anonimato ese saca un lado B muy negro, ¿eh? Muy negro, ¿eh? Que dices tú, esto es broma o como sea verdad, estás de psiquiatra, ¿eh? Como sea verdad. Porque yo he visto bromas que decir, da miedo esto, ¿eh? Hay que entender el rollo del Foro, ¿sabes? En el momento, si tú entras así en frío, dices, esta gente está de la cabeza. Pero si estás dentro, sabes que no es en serio. Entiendes dónde está el humor, dónde está el límite. Pero es que mucha gente lo camuflará con humor, cosas que igual de verdad piensan. Y tú, claro, dices, esto es humor porque es Foro Coches. Pero el tío piensa eso de verdad. Y dices, esto es siniestro. Sí, sí, lo de los calvos fue una locura, en verdad, ¿eh? Yo me metí a hacer un vídeo reacción y casi me voy llorando. Bueno, de muerto, ¿cómo era? Muerto en vida. Sí, sí, sí. Y luego me hicieron un hilo, un pequeñito, de este chico. Y empezaron a decir, ah, pero un calvo puede ser youtuber. Ah, pero un calvo puede hablar. Pero un calvo... O un hilo que yo que a los calvos no había que dejarles conducir. Sí, sí, sí. A ver, coger gorras homologadas. O subvenciones porque son personas disfuncionales. No sé cómo lo llamaba, pero era una pasada. O ayuda a un calvo a cruzar la calle, algo así. Sí, en verdad. ¿Qué pasaba? ¿Entonces tenés problemas? No, no. Comí, comí, comí. Comí el show que otra cosa. El show. Tú tenías un suscriptor que te decía que si os ibais a Estambul o algo así, ¿no? Sí, tío. Me decía, Pico, tengo el viaje ya, salimos el viernes, nos sale 1.500, vamos a medias, nos hacen descuentos y nos hacemos un injerto de este. Pero es que no me daría, a ti te queda bien ser calvo. Sí, gracias, tío. Pero es por la barba. Puede ser. Es que si eres calvo y no tienes una barba cerrada, estás condenado. Eso es. Porque al final estás como muy desnudo. Sí, necesitas algo de pelo si eres calvo, tío. Si no quedas muy desnudo. Pero tú vas a tener pelo toda la vida, ¿eh? Claro, pero tú vas a tener pelo por eso. Sí, a mi padre le ves y dices, te, y me hago igual. Sí, vas a tener pelo de cojones. Pues nada, fenómeno. Muchas gracias por la entrevista. He estado muy cómodo y nada. Nos vemos en el próximo. Ya nos vemos. Eso es. Un saludo. Y hasta luego. Chau. Chau. Chau.